Analice, capte lo que trato de decirle, yo siempre he dicho voy a morir Diciendo, repitiendo lo que es el conocimiento de la palabra Porque el conocimiento de la palabra es algo muy lindo hermanos Que cuando conocemos que en ella hay poder, en ella nos explica lo que es No vamos a satisfazarnos de la sincera fidelidad a Cristo Vamos a llamarle al tema, ahora si ya estamos grabando hermano Amén, ya, gloria a Dios, vamos a llamarle al tema el querer y el amar de Dios Mire que no son las mismas funciones, el querer y el amar, amar no amor, amar de Dios Como dije, el querer y el amar de Dios Estoy en contra cuando alguien le dice a un amigo Cristo lo ama Porque eso no es así, a un amigo se le puede decir Cristo lo quiere Porque pastor que doctrina tan extraña la suya Que raro ese pastor para enseñar, así le han dicho a muchos miembros Que raro su pastor usted, que doctrina es esa Es la doctrina de Cristo Y no le puedo hablar yo sin lo que la palabra del Señor dice Mire allá están quemando cuetas, están en feria, pero ellos creen que Dios los ama Allá están quebrando, cargando muñecos, pero ellos creen que Dios los ama Ellos creen que son pueblo de Dios En este momento hay muchas dominicales Pero ellos creen que Dios así los quiere Ahí entra el adulto, el fornicario, el mentiroso, el que visita a brujo El que es pecador Y ellos creen que Dios los ama Mire, le voy a leer una porción, no era este el centro del versículo, pero mire pues ¿Cuál es la iglesia que Dios ama? Dios puede querer a la gente Pero el amor ya es otro asunto muy serio Mire pues Dios, cuando alguien le dicen Usted, usted, Dios lo quiere Si, lo quiere Dios quiere que el hombre venga ¿Cómo? Entonces si Dios tiene un querer Dios quiere que todos Sean salvos Dios quiere que el hombre sea salvo O sea, al amigo, a la gente Si, Dios quiere que esos fiesteros, esos perieros Aquellos que van a la iglesia pero no cambian Dios los quiere ¿Cómo? Cambiar Dios los quiere Buenos, no malos Pero de que los ama Entonces ahí es donde entra la controversia Y a veces no se ha explicado esto En este momento hay muchas dominicales a nivel mundial Cantándole a Cristo Usted oye que le cantan Usted oye que le Alaban Usted mira a la gente Caminar con Biblia para la iglesia Y ellos dicen Y va mal Va en pecado Va mintiendo Va haciendo lo malo Ahora la pregunta es ¿Será que Dios los ama así? No Mire pues ¿Será que van para el cielo? No, hermano Dice cantar de los cantanes Le voy a comenzar No le iba a comenzar con esto Pero le voy a empezar con esto Para que usted Este claro Que no todos Pan para el cielo Que no todos son de Dios Aleluya La prostitución de este Salomón Sirvió para poner este Una profecía Una palabra Dice que este Salomón Tenía muchas mujeres Pero Dios Valiéndose de eso Dio una enseñanza A través de eso Dice cantar de los cantanes Capítulo 6 Versículo 8 Cuando se lo tenga Dígame un Amén No todas las iglesias Son de Dios No ellos por ir cantando Tocando cachos Allá van para el cielo Mire No hombre Ah pero mire Es que le cantan a Dios Es que se dirigen a Dios Esto podría decirlo yo Hasta de una iglesia evangélica No por dirigirse a Dios No por cantarle a Dios Van para el cielo No por eso Dios los va a amar Y esto es lo que entra Mire En controversia Suena difícil Pero yo le voy a mostrar Con Biblia Dios los quiere a todos Los quiere para un arrepentimiento Para un cambio Para llevárselos al cielo Pero ellos no quieren Ya el amor es otra cosa Dice en el cantar De los cantares Capítulo 6 Verso 8 Como dice 60 son las reinas Y 80 las concubinas Y las doncellas Uff Sin número Más una es la paloma mía La perfecta mía Amén Es la única de su madre Quiere decir la sabiduría La escogida De la que la dio a luz La vieron las doncellas Y la llamaron bienaventurada Las reinas Y las concubinas La alabaron Puede sentarse Ya veo que no todas Son para Para Dios Ahorita usted ve Un sinfín de iglesias Tocando cachos Chofares Usted ve un montón De prostitutos Quemando inciencio Quemando inciencio Creendo que así agradan a Dios Llamándole a la semana santa Y cuando la Biblia No dice que la semana Tiene que ser santa Aquí la Biblia dice Ustedes van a ser santos Porque yo soy santo Alabado sea el nombre del Señor Pero estos cochinos Este mundo cochino Se excusa y hace a la semana santa Hacen a la semana santa Pero ellos son más puercos Que los marranos Miren Que cochinada Miren Y así está la iglesia cristiana hoy Y según ellos Van para el cielo Están igual que los católicos Por eso le digo Hermano Dios no viene Por una denominación Dios viene por una iglesia Que tenga su espíritu santo Que aprenda a vencer A este mundo Y aprenda a hacer la diferencia En este mundo Alabado sea Dios De lo contrario No se salva Salomón tenía muchas Concubinas Concubinas Doncellas Un sin número Ni se sabía Salomón Cuantas doncellas tenía Tenía hasta para escoger Y Dios Puso un ejemplo No es que Dios Sea prostituto Amén Pero Dios aquí Dice Y habló Puso Que Salomón Tenía muchas Y permitió En ese tiempo Que no era tiempo De la gracia Era un tiempo Donde Se pecaba Con ley Permitió La prostitución De algunos reyes Usted Permitió La prostitución De los patriarcas De andar Imagínense que es eso De andar con 5 o 7 mujeres Y todavía concubinas Y por eso es que en la gracia Muchos quieren entrar Pero vea Pedrito Ya no era Ya no tenía concubinas Miren la función De la gracia La gracia es más seria En la ley Con un carnero Se arreglaba esto En la gracia No Pedrito Tenía Cuantas suegras Cuantas suegras Una suera Tenía Pedrito Cuantas mujeres Tenía Pedrito Una mujer Se da cuenta Miremos a Pablito Mejor no se metió A tener mujer Porque Pablito Quería andar A la perfección A la Perfección Como tiene que ser La iglesia Como es la paloma Que Dios ama La perfecta mía Dice la Biblia Aleluya Como tiene que ser La iglesia La perfecta mía Alabado sea Dios Bendito Pueden haber muchas iglesias Lo alaban al rey Ya no es un rey Salomón Es un rey diferente a Salomón Ya es un rey santo Un rey poderoso Dueño de toda La tierra Ah pero hay muchas iglesias Hay muchas iglesias 60 Como dice 60 son las reinas Y 80 las concubinas Y las doncellas Un sinnúmero Hay un sinnúmero de iglesias Catequistas Adventistas Mentados testigos de Baal Mamones No Mormones De todo Hay un montón Pero quien será La iglesia del Señor Fácil Quien es Quien es La perfecta Como es La perfecta La perfecta Es la merecedora Es la merecedora del amor De Dios No son todas No es que lo encontramos A Dios en diferentes Religiones Anda bañate mejor Pero con la sangre De Jesús Porque la sangre de Jesús Limpia El pecado Aleluya ¿Cuál es la iglesia de Dios? La perfecta Ah no Dicen muchos Nosotros somos la iglesia Del Señor Porque Nosotros si guardamos Las tradiciones Es que Jesús Dijo yo soy el camino La verdad Y la vida Él no dijo yo soy la tradición Y la tostalla El atol de lote No hombre Jesús dijo Yo soy El camino La verdad Y la vida Nadie llega por María ¿Por quien se llega? Nadie llega por San Pedro Nadie llega por el Papa Nadie llega por el rango De iglesia que tenga Se llega Por Jesucristo Y el que anda por Jesucristo Se santifica No hace santa la semana Sino que se hace santo Él Todo el año Alabado sea Dios Ese es el perfecto de Dios Ese es el que va con Dios Aleluya Porque de lo contrario No se puede Ahora hablemos Del amor de Dios El querer Y el amar De Dios Dios quiere Le voy a poner un ejemplo ahora ¿Cuántos jóvenes solteros hay aquí? Levanten su mano Amén Solteros Mire pues Mire pues Solo observe usted Un soltero Aparte es que Que quiera Y aparte es Que ama Se lo voy a explicar De esta manera El joven soltero Puede mirar hasta tres Ah no Esta está más fornida Esta está No Una de esas Quiero yo Una de las tres O de las cuatro Una quiero yo Y él quiere Pero eso no quiere decir Que él ame Él quiere Hay una opción Esta está más altita Esta está chaparrita Morenita Esta está algo blanquita Vamos a ver Pero una de ellas Quiero Las tres me gustan Dios quiere a toda la gente Dios los quiere Para que sean cristianos No católicos Ni sancochados Dios quiere que vengan Al arrepentimiento Dejamos claro eso Dios los quiere a todos Amén Dígale esta mañana Dios los quiere a todos Bíblicamente Mire usted lo que la Biblia dice Miremos Miremos Primera de Timoteo Dos de cuatro Dios los quiere a todos Pero no El amor entra Cuando Dios quiere Dios quiere Y después del querer Viene el amor Como le hablaba De los jóvenes quieren Pero después de que Quieren Viene el amor De veras hermano Me voy a apurar Porque Hermano De veras Este tiempo Mire es una semana Cochina Asquerosa Una semana Chuca Y puerca Y muchos Piensan que Dios Así los ama Dios Si los quiere Quiere que salgan De esa porquería De esas cochinadas Quiere que sean Buenas gentes No malos Quiere que ellos Sean santos Y no la semana Primera de Timoteo Le dije Capítulo dos Verso cuatro Porque le digo Dios los quiere a todos Pero el amor Ya es otra cosa El amar de Dios Es otra cosa El amar es solo Para la perfecta Mía Alabado sea Dios Capítulo dos Verso cuatro Dice El cual quiere Que todos los hombres Ah o sea Que si quiere a todos Los hombres Pero querer No es amar A él quiere Porque él no puede amar Donde hay pecado Pero él si quiere Sacar al pecador De el mal El cual quiere Que todos los hombres Sean salvos Y vengan Como Al conocimiento De la verdad Porque el conocimiento De la verdad Miren Nos hace no hacer Puercadas Ni cochinadas El conocimiento De la verdad Nos sacó a nosotros De eso Ya viene semana santa Dicíamos Nosotros vamos a comer Panes La semana santa ¿Cómo está la gente? ¿Eso es por falta? De conocimiento Nosotros conocemos Que la Biblia Quiere las obras Perfectas Y ellos piensan Que por hacer Una semana santa Ellos piensan Que así van Para el cielo Muchos piensan Que por ir a la iglesia Van para el cielo No mis amados Tenemos que ser Perfectos Quiere decir Maduros Si no Es en vano Mire pues Si no es en vano Entonces Dios Si quiere Si quiere El cual quiere Que todos los hombres Sean salvos Y vengan Al conocimiento De la verdad Porque hay un solo Dios Por eso le digo Hay muchos que tienen Una diosa Por falta De conocimiento Porque hay un solo Mediador Hay un solo Dios Y un solo mediador Mire no hay intercesora Solo hay intercesora Entre Dios Y los hombres ¿Quién es? Es Jesucristo Amén Es Jesucristo Aleluya Entonces Pero muchos dicen No hermano Walter Es que Dios ama Igual a los católicos A los Testigos A los mormones A los carismáticos A batistas Iglesia sancochada Dios los ama a todos ¿Será cierto? No Dios los quiere Para un Cambio Él jamás quiere el infierno Para ellos Pero como ellos Se lo buscaron Dios solo puede salvar Del infierno A alguien que ama Porque mientras el hombre Está en pecado Es enemigo de Dios Ahí viene la contra A ver si Por eso a mí la gente No me quiere Por eso la gente En las redes Y ahí no Y ese hombre De veras Dios quiere a todos Porque si amara Dios quiere a todos Porque Él quiere Que sean Salvos De eso no tenemos duda Pero Salvar del infierno Dios solo puede salvar Salvar a alguien Que le ama a Dios Y Dios le ama A Él Pero solo por querer La gente no se va a ir al cielo Dios quiere que los hombres Sean Salvos Dios quiere que vengan Al conocimiento de Dios ¿Cuál es el conocimiento de Dios? Cuando decimos La iglesia tiene que ir al cielo Dejando estas fechas Dejando estas cochinadas Siendo gente de verdad Cristiana Cristiana Pero cristiana Porque de verdad Cristios se cristianiza En ellos Alabado sea Dios Aleluya Dios quiere Dios quiere que todos Sean salvos Primera de Pedro También Aquí está el querer De Dios Y muchos dicen Es que Porque lo ama El Señor Dios no ha venido Porque lo ama No le pasó nada No lo que pasa Que hay un tiempo Porque si fuera por amor Quiere decir Que te tuvieras Hasta aquí Haciendo lo último Hasta el día Último de tu vida Y como Dios te ama Te la aguantó Hasta que te moriste Y te salvaste al fin Pero no es así El querer Dice Dios quiere Aún un tiempo Para limpio Muchos dicen Es que como Dios Me ama Mire ya me pasaba Un tráiler encima Y no me pasó No lo que pasa Es que hay un tiempo No es que fue por amor No hay un tiempo Yo siempre he dicho La Biblia dice Que hay un tiempo De nacer Un tiempo de morir ¿Eh? ¿Ya vio? Usted le puede pasar Aquí un tráiler encima Si Dios no Si su tiempo No ha llegado Usted no se muere ¿Y eso por qué pastor? Porque hay un tiempo Pero eso es por amor No Eso es porque Dios quiere Porque a Dios Se le da la gana Que usted quiera Para que usted sea salvo Pero como usted no quiere Eso no No es amor Porque el amor Sería esto Como Dios ama No le pasó nada Hizo y deshizo Hasta el último día De su vida Y no le pasó nada Por amor a Dios Entonces vendría lo segundo Que por amor a Dios Dios tendría que salvarlo Aunque usted haya sido Un coche Un puerco Marrán Pecador ¿Ah? Como los cochinos Que andan ahí Miren Declarando la Semana Santa Y es la semana más inmunda Más impura Donde hay baile Chupe Droga Abulterio Fornicación No se ha cuento usted Cuánta gente muere pues Es la semana del diablo Amén Pero ellos Ellos dicen Que son La primera iglesia Mentiras La primera iglesia No hacía esas cochinadas La primera iglesia Se dedicaba a ser perfecta La que decía Salomón Una es la perfecta mía Amén La nacida de su madre Y quiere leer la madre La sabiduría Aleluya Alabado sea Dios Mira lo que dice Segunda de Pedro 3.9 3.9 2 3.9 Si así es 3.9 Aleluya Segunda de Pedro 3.9 3.9 Aleluya Alabado sea Dios El Señor No retarda su promesa Según algunos tienen por tardanza Sino que es paciente Para con vosotros No queriendo Que ninguno Perezca Sino que todos Procedan al arrepentimiento ¿Sabe que quiere Dios? No quiere que ninguno Se vaya al infierno Que quiere Dios Que todos Procedan al arrepentimiento ¿Qué va a pasar cuando el hombre Proceda al arrepentimiento? Va a dejar de hacer esas cochinadas Que andan haciendo ahí toda la gente Mira y piensan que a Dios Se lo dedican Va a dejar el pecado Porque el arrepentimiento Trae amor hacia el Señor Pero ellos no Ellos aman sus cochinadas Que andan haciendo Hay que ser claro hermano Estamos en un tiempo hermano Donde hay que hablar la verdad A la luz de la palabra Entonces Dios Dios quiere Y es paciente Y de paciente Dios Para que los que Él quiere salvar Se salven Pero si no se salvan Se acabó el tiempo Dios dio un establecido Tiempo Y si no quieren Entonces Se van a ir al infierno Aquí en esta tierra Es donde usted Tiene que procurar Hacer las cosas bien Ser esa iglesia Que dice el cantar De los cantares No de las multitudes Sino una Es la perfecta mía Alabado O sea Dios ¿Cree que a Dios Le agrada eso De bombas Y Y todos esos festiles Que está haciendo La gente ahorita Por eso es que ahorita Miren Ahorita dice que los pozos Se están secando Pero porque viene Por esas cosas Ellos mismos Son los culpables El pecado El pecado de la gente Es lo que está Causando esto Dos juicios Habrán antes De la venida Del Señor Una es Un juicio De fuego Un juicio De sequía Y un juicio De huracanes Hay dos insegumes Que marca Los pronósticos Para este año El fenómeno Del niño Que trae sequedades Y el fenómeno De la niña Que trae fríos Que va a enfermar De los pulmones A mucha gente Y va a traer Huracanes terribles Uno de estos dos Ataca siempre Guatemala Vendría a la quiebra Y todo el mundo Vendría a la quiebra Habría una hambruna Terrible Aquí la clave Es estar con Dios Porque dice Que nunca he visto Justos Ni sus descendientes Que me digan Aquí la clave Es ser Justos Amén Porque por esa clase De gente Está viniendo Todo lo que está Viniendo En Sodoma Había mucho pecado Entonces Dios Envió Fuego Miren Ahorita no está Enviando fuego Hacia el Señor Pero si está Enviando calor Calor que va a secar El agua Los camioneros De agua Se asustan Porque allá En mi cuadra Es un lugar Donde la muni No manda agua Se asustan Y dicen Es que nos están Pidiendo agua Mucha gente Pero ya los pozos Se están secando Ya no hay mucho Pero porque es Porque Dios Está mandando Esos juicios El juicio Del niño Dice un gran calor Eso es lo que Se está sufriendo Ahorita Entonces que venga La niña Va a venir Con huracanes Con resfriados Terribles Pulmones Se van a enfermar Y nosotros No lo conocemos Como la niña Y el niño Nosotros lo conocemos Como el juicio De los días Del lot Fuego 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 a estos Descarados Por nosotros Y así nos odian Miren Y nosotros Somos una bendición Grande Aquí en la tierra Nosotros La iglesia Que hablamos De la perfección Somos los que Somos una bendición Porque por nosotros No ha caído fuego Pero si Dios Les está enviando El calor Y a la iglesia El Señor Le dice El sol No te va a fatigar De día Ni la luna De noche Esa es la promesa Que tenemos Los hijos de Dios Por eso seamos Perfectos El fenómeno De la niña De huracanes Inundaciones Nosotros lo conocemos Los científicos Lo conocen Como fenómeno De la niña Nosotros No lo conocemos Así Nosotros lo conocemos Como los días De Noé Dos acontecimientos Estarán pasando Antes que Cristo Venga Por eso quiere decir Que Cristo Ya viene cerquita Hermano Cerquita En vez de estar Pensando En cosas Mejor hay que estar Pensando En estar preparado Y si Cristo Viene hoy Nos vamos Con Él Aleluya 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 Pero no se podrá ir No se podrá salvar De estas cosas Si usted No es justo Porque si usted No es justo Usted es enemigo De Dios Y Dios A sus enemigos No los va a andar Ahí con amorcitos Tocándole las manitas Tocándole la costillita Dios a sus enemigos ¿Cómo los agarra? Los quema Como la grasa Del carnero Les pone fuego El Señor Les pone la candela Les pone el carbón Aleluya Como la grasa Del carnero ¿Ha visto usted La grasa Cuando se comienza A derritir Con el fuego? Porque si usted Está en pecado Usted es enemigo De Dios Yo no le puedo decir Que Dios Lo ama así Lo quiere así Para arrepentimiento Para salvación Pero amor Lo dudo No porque la Biblia No lo diga Sino porque la Biblia Lo dice Vea usted que Estando en pecado Usted es enemigo De Dios Por eso le digo No peque Hombre No se vaya En el pecado No se vaya En la maldad Mire pues Santiago 4 4 O almas Adulteras No sabéis Que la amistad Del mundo Es enemistad Contra Dios Esa es la amistad Del mundo Mire Las melancolías Por la semana Santa Que de Santa No tiene nada Esa es la amistad Del mundo Mire No sienten La presión Del pecado Los coches Esos Ellos Se sienten Deleitosos Esa es la amistad Del mundo Y son enemigos De Dios Dice la Biblia Porque dice Cualquiera Que quiera Hacer amigo Del mundo Se constituye Enemigo Del pastor Walter No De mi no Enemigo De Dios Y eso es lo más Peligroso Alabado sea Dios Mire pues Entonces Que pasa Cuando alguien Viene y le dice Es que Dios A todos nos ama Lo acomoda Así le han dicho Esa porquería De gente Si Es que tenemos Que hablar la verdad Hermano Me entra Un celo De Dios Y tenemos Que hablar la verdad Dios nos dio Boca de profeta No nos dio Boca de Religioso Nos dio Boca de profeta Aleluya Si Todo hombre Que anda en pecado Y no quiere dejar El pecado Es enemigo De Dios De Dios Va a pagar Las consecuencias Ah ya mire Que me miró Algo serio Porque será En mi iglesia No puedo creer Que me estén Mirando serio Ah no Está asustado Entonces Deje de pecar No sea pícaro Deje de pecar No sea pícara Mire Enemigo Estamos Naúm capítulo 1 Naúm capítulo 1 Naúm capítulo 1 Naúm capítulo 1 Verso 2 Mire pues Le digo que Tenemos que ser perfectos Porque Dios Es celoso Si Dios mira Que hay cristianos Que salen ahí A caminar En la sombra Porque hasta cristianos Mire hermanos Están viendo Abriendo la La trompota Ahí mire Si Ahí en las Alfombras Que van a poner Esto Ahí se ponen Mire Y a veces Ni tamaño tiene Así está Mire Haciendo zapatillo Tacón Si Mirando Si Se hace enemigo De Dios Porque nos aman Ver las cosas malas No podemos Nosotros meternos En esas cosas Porque Dios Es celoso Dios nos quiere Solo para Él Entonces Que quiere decir eso Que nos quiere Perfectos y santos Capítulo 1 Versículo 2 Jehová Dios Es celoso Ay Vengador Mire Pero muchos dicen No hombre Dios te ama Así Así te quiere El Señor De lo que lo quiere Lo quiere para arrepentimiento Es vengador ¿Cómo? Jehová es vengador Y lleno De indignación Se venga De sus adversarios Y guarda amor Para ellos Ah no Aguarda enojo Para sus enemigos ¿Ya vieron? ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Los demonios y el diablo Enemigo de Dios Es aquel que peca Aquel que falla Aquel que no se quiere enderezar Aquel que no se quiere santificar Ese es un enemigo de Dios O almas Le está hablando a las almas Adúltera Le está hablando a los que adulteran No sabéis que la amistad Oiga Con la Semana Santa Es enemistad Con Dios Y dice que Dios es vengador Y se va a vengar De sus Enemigos Por eso usted Procure no fallarle Para no ser enemigo de Dios Yo no sé hermano Porque los hermanos No entienden Ese cuentecito Que agarran De que Dios así lo ama Porque lo ama No le ha pasado nada No Es porque hay un tiempo Porque le tiene misericordia No le ha pasado nada No Es porque hay un Tiempo Usted mira Carnudos Que pecan y pecan Y no les pasa nada ¿Por qué será? Los ama Dios No Que hay Un Tiempo De morir ¿Verdad? Un tiempo De Morir Pero muchos se equivocan Es que Dios me ama Usted me pasaron aquí las balas Me pasó una Haciendo un oito Aquí en la oreja Mire Y eso lo aproveché Para ponerme un arete Y no me tocaron Las balas Usted Es que ahí entiendo Que Dios me ama Hombre Yo soy un pecador Sin vergüenza Pero Dios me ama No Hay un tiempo Por eso no le ha pasado nada Dios si es paciente A él se le dio El antojo De que esa bala Solo le entrara En La orejota Que anda ahí Pero mire Él no comprendió Que Él comprendió Que Dios Lo ama Y por eso Es que él sigue Haciendo la suya La gente se acostumbra Cuando uno le dice Dios lo ama Así Nunca se por cambiar El pícaro Nunca se por cambiar Sigue siendo Pícaro No hombre Es que Dios Lo ama No Yo si le digo A los amigos Dios lo quiere Salvar Lo quiere Para arrepentimiento Lo quiere Que usted sea Un hombre Santo Un hombre Diferente Eso es lo que Dios quiere Por eso Usted piénselo hermano Piénselo Si usted anda en el pecado Dice que Dios Guarda indignación Y guarda amor Para sus enemigos No Guarda enojo Guarda enojo Los pastores se equivocaron En decir Cristo te ama Así Y así lo ganan Y así lo que hacen Cuando ganan un alma No lo ganan para el Señor Sino que lo ganan para la iglesia Es que a mí me cuesta Dejar esto y lo otro No pero Dios así lo ama Usted vaya Y poquito a poquito Y poquito a poquito Y poquito a poquito Va a dejar usted El Señor no es poquito a poquito Yo cuando me reconcilié Con el Señor Acababa de andar Haciendo crímenes terribles Si Y tenía que ir A hacer un día lunes Unos crímenes terribles Y cuando yo sentí Que Dios me iba a consumir Con su ira Y yo me arrepentí Me convertí Y me reconcilié Con el Señor Y le dije Señor aquí está mi vida Veinticuatro horas Yo era un hombre diferente Veinticuatro horas Que si yo no le cumplía A unos hombres Que me mandaron A hacer crímenes terribles Me iban a matar Pero no importa Cuando uno De verdad Se arrepiente No es que si yo no lo hago A mí me dan No aquí estoy vivo Mire Ahí es porque Dios me ama Ya me amó Dios Porque me dijo Ok yo me aparté De las cochinadas Ahí entró el amor de Dios Y entonces un Dios A los que ama Los guarda Dios a los que ama Los cuida Dios a los que ama Los levanta Ese es el amor de Dios El hombre No puede ser amado Si es enemigo de Dios El hombre Si está en pecado Es enemigo de Dios Así de simple Así de simple Romanos capítulo 5 Romanos capítulo 5 Verso 10 El hombre No se le puede decir Que es merecedor Del amor de Dios Y sigue pecando El hombre Hay que decirle Lo que le viene Aleluya Mire Que es el hombre Cuando anda en pecado Enemigo de Dios Y que le va a pasar A los enemigos de Dios Los va a salvar No Los va a amar No Les va a guardar en ojo Salmo 7 11 También lo dice Romano capítulo 5 Versículo 10 Dice así la palabra Porque si siendo enemigos Fuimos reconciliados Con Dios Por muerte de Jesucristo Solo la muerte de Jesucristo Puede Reconciliar A los hombres Solo la muerte De Jesucristo Aleluya Gloria a Jesús Aleluya Solo la muerte Y que es la muerte Cuando uno acepta Que Jesús murió Para que podamos vencer Mientras Jesús No moría Salomón no pudo dejar De ser prostituto Murió siendo Prostituto Amén Los patriarcas Murieron siendo Prostitutos Que es eso Mire Los viejos Con 5 mujeres 6 mujeres Y todavía concubinas Sin contarlas Ni conocían A sus mujeres Y quien sos vos No yo soy La 66 Venite pues Te voy a consolar Tremendo Porque no había muerte De Cristo Ni como arreglamos El clavo Decían los patriarcas Con carneros Por eso a Dios No le agradó La expiación De carneros Y ofrendas Y viene Le preparó El cuerpo A Jesús Mire un cuerpo Santo Un cuerpo perfecto Que fue a la cruz Y ahora si El que mira Esa muerte Y entiende Que por medio De esa muerte Como dice Romanos 8 2 La ley del espíritu De vida Me ha librado De la ley Que era la ley De los carneros Me ha librado También de algo Que me era difícil Vencer Que es El pecado Y me ha librado También de aquello Que me puede tocar Pero no me puede matar La muerte Aleluya Ese es el poder Que hay en la muerte Pero de lo contrario Si no vengo Y reconozco A ese Cristo Que murió No puedo Si no vengo Si no hago por venir Y reconciliarme Con Dios Por medio De la muerte De Jesucristo Entonces soy enemigo Así como son ellos Mire Como los mirar a Dios Dios quiere enviar fuego Les quiere tirar fuego Pero dice Allá está mi iglesia Hombre Allá hay algunos Cristianos todavía Dios Creo usted que Dios No les quiere tirar fuego Dios les quiere Mire Es que se siente Mire la aboneación Que ellos hacen Si hermano Afligía su alma A los mirando Los hechos sinicos De los hombres A veces así nos pasa A nosotros Y es lo que Dios Siente por ellos No hermano Walter Dios los ama Dios los ama A ellos Dios los ama No hermano Ellos ya escucharon Palabra Que dicen cuando Escuchan mis mensajes Que estoy loco Que dicen muchas iglesias Cuando escuchan Mi mensaje Que estoy loco Pero yo le estoy Hablando Con el conocimiento De la palabra Yo no le estoy Hablando mentira Le estoy hablando Con el conocimiento De la palabra Los hermanos Se gozan Ahí en la radio Mire gloria Sea al Señor Aleluya Bendito Dios El querer es una cosa Y el amar es otra Dios si quiere Esa cara de eso Dios no quiere Que se vayan al infierno Como se están yendo Hoy alguien va a ser Apuñalado ahí Alguien se va a ahogar En su cerveza En su guaro Alguien le va a dar Un paro cardíaco ahí Alguien va a morir ahí Y Dios no quisiera Que se despertara Quemándose en el infierno Gritando sin vergüenza Dios no quiere eso Pero como ellos no quieren A ellos se les hace Lo más fácil Así me ama Dios Y así me tiene que aceptar Porque creer que Dios los ama Ellos quiere decir Que pueden hacer lo que quieran Y al morirse Se van a salvar Amén Santo es el Señor Mire Entonces dice la Biblia Que somos enemigos De Dios Solo en Cristo Podemos Ser Reconciliados Reconciliados Alabados sea Dios Tengo algo que Aquí todavía Primero de Corintios 15-25 Aleluya Primero de Corintios 15-25 Aleluya Primero de Corintios 15-25 Dice la palabra Amén Y Mire pues Mire ahorita Dios está dando un tiempo Él quisiera Pero aquí hay gente Todavía que se quiere Guardar Por eso es que no pasa Por eso es que no No quiebra la tierra Y las placas tectónicas De la tierra Se extinguió Guatemala Los enemigos de Dios Van a ser extinguidos Capítulo 15 Verso 25 Porque Preciso es que Él reine Hasta que haya puesto A todos Sus enemigos Debajo De sus pies Aleluya Porque es preciso Que Él Reine Hasta que haya puesto A todos Sus enemigos Debajo De sus pies ¿Dónde los va a poner A sus enemigos? ¿Usted pisotearía A alguien que ama? ¿Cuántos aman Aquí a la madrecita A su mamá? ¿Pondría usted Los pies Sobre su mamá? Vieja Chuca Cochina Chis No Porque la ama ¿Ah? Pero A un enemigo A un enemigo ¿Cómo lo agarraría A usted? ¿Ah? Mire Un enemigo Le violan A su niña De dos años Tres años Y usted tiene Ahí al violador ¿Cómo es? Te bendigo Y te perdono No ¿Qué le daría Ganas de hacer ahí? Y hermano Yo Me daría ganas De ponerle El zapato En la nariz Porque Se me renda La atrocidad Que hizo ¿A mí? Pero eso No me toca a mí Le toca Al que va a agarrar A los enemigos Y por eso le digo Cuando alguien Quiere ser mi enemigo Déjelo Porque se va a sufrir El pie De mi padre celestial Al alabarse a Dios No me toca No me amargo La vida No me voy a amargar La vida Porque ese ya La tiene pagada Ese ya La tiene pendiente Aleluya Y por eso le digo Los enemigos ¿Y quiénes son los enemigos? Dijimos Los que Hacen Pecado Los que practican El pecado Son enemigos De Dios ¿Dios los quiere? Si los quiere ¿Para qué? Para arrepentimiento Nada más Para salvación Porque el amor Ya es otra cosa El amor Ya es otra cosa Proverbios Capítulo 8 Verso 17 Vamos a ver Cómo vamos a ir Con el tiempo Está avanzando El tiempo No creí Que el tema Fuera a alargarse Bastante Proverbios 8 17 ¿Cómo dice? Proverbios 8 17 Dice Yo amo A los que me aman Aquí hay una ley Dios te puede querer Pero Si no le amas No te puede amar Aquí primero Tienes que amarle Para que él Te ame Yo amo A los que me aman En Romanos 8 28 Dice que Sabemos esto Que los que amamos A Dios Todas las cosas Nos ayudan A bien Solo los que amamos A Dios ¿A ver? Por eso es que usted ve gente Que en vez de acudir A Dios Mire De veras Hace días hasta tercos Nos llamaron allá Hasta tercos hermanos Solo porque estamos Creyendo en Dios Ah pero ¿Quién es eso? Esa vieja sinvergüenza Que le gusta revolcarse En el pecado ¿Ah? Les gusta hacer pecado Y por eso ellos Prefieren buscar Al santo doctor Y no al santo señor ¿Ah? ¿Se da cuenta? Lo que hizo Asa Que cuando se enfermó De los pies Buscó A los médicos primero Y no buscó a Dios Y por eso Se murió Está Entonces mire hermano El amor de Dios Es para los que aman A Dios El querer de Dios Si es para todos Dios quiere que Todos que brucos Que Que sicarios Que esto y lo otro Sean salvos Pero como no quieren Les va a tocar ir A quemarse al infierno Miren hermano Que seria la palabra Entonces yo amo A los que Me aman Solo un reconcilio Un arrepentimiento Es el que trae amor Hacia Dios Y el amor Hacia Dios Trae que yo pueda Guardar lo que La palabra me dice Que yo no haga Lo que la palabra Me dice que yo No tengo que hacer Un amor sincero Al señor Es el que me puede Hacer libre Del pecado Del pecado De la muerte Y de la ley Vamos a ver Juan 14 15 Juan 14 15 Miren lo que dice Juan 14 15 Esperamos en Dios Que esta palabra Llegue hermano Llegue a muchos Corazones Hay que orar Para que la palabra Llegue Porque estamos Hablando con Biblia Porque el hombre Según cree Sus propios méritos Juan 14 15 Dice la palabra Del señor ahí Si me amas Guardar mi mandamiento Allá mucha gente Afuera Incluso ellos Que están oyendo Música mundana Ahorita Están en la feria Miren Dicen que aman A Dios Sin vergüenza Aquí lo ando En mi corazón Aquí lo ando Colgado Un muñeco feo Anda colgando ahí ¿Será que de verdad Lo ama? No porque no Guarda el mandamiento Es mentiroso Muchos dicen Ay no los juzgue Porque usted no Conoce los corazones No Sus actos lo dicen Sus actos lo dicen La Biblia dice Que si amamos al señor Vamos a guardar Sus mandamientos Solo una persona Enamorada de Jesús Puede guardar Los mandamientos Y esa persona Que guarda los mandamientos Dios los ama Dios los ama Y la persona Que no guarda El mandamiento Son enemigos de Dios Y Dios no los ama Los va a matar Porque son enemigos Del señor Y no porque Dios Sea loco Sino porque Él es tan santo Que no puede soportar El pecado Él es tan santo Que no puede soportar El pecado Ahora mire el 23 Hermano amado Respondió Jesús Y les dijo El que me ama Mi palabra guardará El que me ama Mi palabra guardará Esto es para los que Guardan la palabra Miren Los que la guardan En el corazón Y mi padre Le amará ¿A quienes? ¿A todos? ¿Enemigos y no enemigos? No Solo a los que guardan La palabra Y aman al señor El que me ama Mi palabra guardará Y mi padre Le amará Y vendremos a él Y haremos morada Con él Solo con los que aman Al señor Aleluya Porque son una persona Arrepentida Que esperó el querer De Dios Y dijo Es cierto señor ¿Qué quieres de mí? Quiero que te arrepientes Quiero que dejes de ser pícaro Quiero que dejes de ser sinvergüenza Quiero que seas un buen hombre Le dijo Dios Ah está bien señor Entonces empieza Dios enamorado De esa persona Mire porque le hizo Caso Lo amo Entonces viene el señor Vamos Le dice al padre El hijo y el espíritu Vamos Hagamos morada con este Porque este si nos ama Este nos quiere Nos ama Vamos con él Y está Dios ahí Estando Dios ahí ¿Qué importa lo que el mundo diga? Aleluya Mire Los hijos de verdad Cuando usted ama a Dios Usted se va a hacer enemigos Si usted no ama a Dios Usted no se hace enemigos A todo le cae bien Cuando usted ama a Dios Se busca enemigos ¿Por qué? ¿Será pastor? Si Aunque usted no quiera Se busca enemigos Cuando usted ama de verdad a Dios Cuando usted predica esto De la perfección Esto de la santidad Esto de hacer bien las cosas Se busca enemigos Si no pregúntenle al pastor Walter O pregúntenle a los hermanos Cuando les hablan de su pastor Walter Ay hermano Si La gente está molesta ¿Por qué? Pues esa es la evidencia Que yo amo a Dios Porque si amo a Dios El mundo me va A aborrecer Capítulo 3 de 1 de Juan Versículo 1 Mirad cuál amor Nos ha dado el Padre Y cuál es ese amor Ah que donde quiera que pasemos Somos moneditas de oro Que le vamos a caer bien A todos Miren cuál es el amor de Dios Y hay gente que Por eso no quiere sufrir Miren Por eso dicen No somos perfectos Allá dicen No somos perfectos También Él se hace ahí Somos de los mismos Porque no quiere Sufrir Hay predicador Que no quiere decir esto Porque Entonces no le van a venir Millones de allá del norte O donde quiera que esté hermano Ahí miraba yo Un predicador Va a sacar su carro Hasta de agencia Hasta se daba el lujo ahí Cuando él decía Yo no quiero carro Yo quiero predicar la palabra No seas pelo de estacoacín No seas sin nalgas Ah pero cuando Cuando comenzó a A hacer esas polémicas La gente le gusta el espectáculo La gente quiere un payaso Para darle piso Yo bendigo a aquellos Que no quieren un payaso Para darle piso Sino que quieren Que le digan la verdad Pastor me gusta Que me digan la verdad Pastor Pastor me gusta Que digan la verdad Que hay bendición de Dios Esa gente Es la que Dios quiere Mira cuál amor Nos ha dado El Padre ¿Para qué? Para que seamos Llamados hijos de Dios El que ama a Dios Es hijo de Dios El que no le ama No puede ser hijo de Dios Dios lo puede querer Pero no como hijo Lo quiere para arrepentimiento Pero si se arrepiente Llegará a ser hijo Por eso el mundo Oiga mire Ahí está la evidencia El mundo No nos conoce El verdadero predicador No llega a tener Tanta fama Así de la noche A la mañana Porque nadie Querrá escuchar su mensaje El que es hijo del diablo Será conocido Porque al diablo Le gusta la fama A Jesús Le dice Si me adoras Yo te voy a hacer famoso Le dijo Si Te voy a hacer famoso Si me adoras Le dijo Mira Satanás Le dijo Aquí solo al Señor Tu Dios vas a adorar Le dijo Jesús Aleluya Porque Jesús No buscó la fama Hay muchos que buscan Fama en Tik Tok Y aquí que allá Y predicadores Si El mundo no los conoce A mí no me importa Si no soy famoso Hermano A mí no me importa eso A mí me importa Que la gente Conozca La palabra de Dios Porque mire Gente que sin conocer El rostro de Walter Maldonado Ha oído Más de alguna prédica De Walter Maldonado En una ocasión Me paré A lavar el carro Por ahí En un cargo Estaba un hombre Sentado Con su Morralito aquí cruzado Bien humilde Sentadito ahí Y el carguachero Me dice Walter Maldonado ¿Cómo está? ¿Qué tal? Le digo yo Y de repente El hombre que estaba ahí Oyó Que ese nombre Se le hacía Conocido Y me dijo Oiga ¿Usted es pastor? Sí, así Oiga Yo he oído Prédicas del pastor Walter Maldonado Pero por WhatsApp Ahí me los han compartido A veces Dijo Pero yo pensé Que usted ya era Un viejón ¿Por qué? Porque no somos famosos Nuestras prédicas Las podrán escuchar mucho Pero nuestra carita Pocos la han visto ¿Verdad? Y cuando la ven No creen Que ni siquiera Seamos pastores Porque esperan Que andemos Con el Con el El pantalón Bien planchadito Hermano Los zapatos Bien brillositos La corbatita Aquí pegada Todo el momento Y la Biblia Ahí al lado ¿Verdad? Le digo No me gusta Ni identificarme Como pastor Porque me gusta Que me conozcan Por mi fruto Y no por un saco Que lleve encima Me gusta Que me conozcan Por mi fruto Y no Por una fama Que me haya ganado El mundo No nos conoce No al mundo No le interesa Pero mira usted Un payaso Que sale Hijo de un diablo Perro Perro Solista Tirándose con solista Pero eso le gusta Al mundo El chisme La pelea Eso es lo que Al diablo le gusta Por eso Eso se vuelven famosos Pero el verdadero Hijo de Dios El que le va a explicar Biblia 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 No eso No le dan Eso sueño Le da a la gente Por eso el mundo No nos conoce ¿Por qué? Porque tampoco Le conoció a él Aleluya Amados Ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado Lo que debemos de ser Pero sabemos que cuando Él se manifieste Seremos Semejantes a él Aleluya Porque le veremos Tal Y como él Es Me canso Usted se cansa Nos cansamos Humanamente Pero ese cansancio No nos tiene que llevar A pecar Porque si pecamos Nos volvemos Enemigos de Dios No somos Los que tenemos Que ser todavía Pero eso no quiere decir Que me va a dar licencia Para irme a mí Al salir de aquí Irme a tomar cerveza Irme a ver novelas Películas Irme a ser pecaditos A las escondidas No soy lo que debo ser No soy un ángel todavía Yo lo entiendo Que usted me dice Usted no es un ángel todavía Para que no peque No soy un ángel Pero si soy un Hombre arrepentido Que quiere guardar Y está guardando Los mandamientos Del Señor Aleluya Y un día Y un día Voy a llegar Y vamos a estar Y le vamos a ver Tal y como es Cristo Ahí lo vamos a ver Pero si nosotros No participamos Del pecado Porque si participamos Del pecado Somos enemigos Y a los enemigos El Señor Los va a poner Bajo sus pies Y a los que son hijos Los que renunciaron Al pecado Los que de verdad Amaron a Dios Y Dios los amó A estos Un día le irá Siervo mío En lo poco Me fuiste fiel En lo mucho Te pondré Entra al gozo De tu Señor Mire que lindo será Cuando entremos Y no No muramos Cuando seamos nuevos Hermanos Cuando ya no Nos enfermemos Cuando ya no Nos enfermemos Cuando ya no Nos cansemos Cuando hermano Se acabe Ese desprecio Rotundo y terrible Que la gente Nos tiene solo Por ser hijos de Dios Y porque queremos Hacer la diferencia Va a ser tremendo Pero querer Es una cosa Y amar Es otra cosa Porque Dios Si quiere a todos Yo le puedo decir Amigo Amigo Jesús lo quiere Jesús quiere Que usted se arrepiente Siente y deje de tomar cerveza Deje de prostituirse Deje de fornicar Deje las cosas malas Del mundo Porque si usted Está en eso Usted es enemigo de Dios Y Dios lo va a matar Va a llegar un tiempo Que ya ha establecido Dios Porque es el libro De los Salmos 7.11 Que Dios Ya tiene preparado Su barco Una de estos días Se lo truena Y se lo va a tronar Por eso hermanos Amados Que estamos aquí Con todo mi corazón Yo les insisto Les inspiro Me dijo alguien Por ahí Pastor Convóngame un tema Ahí Si existen Los apóstoles Y los profetas Y los apóstoles Y los profetas Pero no se enfocan En evangelistas Y pastores Porque eso hay Bastantes Hay profetas Y apóstoles Si les digo Quienes son Son los que perfeccionan Dice que Dios Levantó Y esto es de todo Lo mismo es Que sea pastor Evangelista Maestro Lo mismo En los cinco ministerios El mismo compromiso Tienen Quienes son Dice que fueron puestos Para perfeccionar A quien A los inmundos A los santos Los santos Son perfeccionados Aleluya Esa es la realidad Para que le busque Cinco patas al gato Si tiene Cuatro Me dice Compóngame un tema Ahí siervo Me dice un hermano Allá por Argentina Ahí lo voy a pasar En la radio Me dice Porque aquí Hay muchos apóstoles No De eso sobran Pero son falsos Apóstoles Hay una diferencia Entre un verdadero apóstol Y un falso Apóstol Un verdadero apóstol Cuando el señor Me llamó Me dijo Yo te levanto Y es un nombre Que no uso Si no uso Imagínese Hermano Yo fuera uno De esos creídos Cuidado Y de aquí para adelante Me llama pastor Hermano Aquí yo soy Su apóstol Y punto Caso cerrado De cualquiera por ahí Me dijo Te voy a levantar Como mi apóstol Aja hermano Walter Maldonado Era inmaduro En ese tiempo Cuando se arrepintió Se convirtió Aja de plano Dije yo Voy a andar Con unos cinco Guardaespaldas Ahí Voy a tener La iglesia Más grande En la brigada Con mentiras Lo hubiera logrado Y el señor Me dijo No Mirame a Pedro Y yo miro a Pedro Que lo tiene en preso Miro a Pedro Que lo andaban persiguiendo Mirame a Pablo Y miro a Pablo Aguantando hambre Porque La persecución Era tremenda Miro a Pablo Hermano Siendo apedreado Y lo dejan Desmayado Muerto Esos son mis apóstoles Los que enseñan A ser Santos Y perfectos A los santos Esos son los apóstoles Hay apóstoles Si Cual va a ser Cuyo fin será Sus obras Yo le creo Un pastor Un pastor Puede venir Con el pantalón Ajado Si quiere Con la camisa Como que la mascó Una vaca Pero si está Perfeccionando Ese es apóstol Si No importa Si vienen Caetillos Si No importa Yo he conocido Hombres Que de verdad Hermanos Se levantan Y de bienes Hermano Y Dios Los bendijo También Pero nunca Cambiaron Los caetillos Que han dado Si Nunca dejaron Aquella bicicleta Que ya no tenía Ni mango Para agarrar Están Forrados En plata Si Pero sabe Hombres Que de verdad Tenían problemas Y los han Sacado De sus iglesias Si Y no se hacen No se aferran A lo terrenal Conozco Algunos Pocos hombres Pocos hombres Que nunca Cambiaron Los caetillos Hermano Si Siguieron Y Dios Los prosperó Y nunca Cambiaron La bicicleta Viejita Que andaba Si Y los forró El señor En plata Si Y ahí En la iglesia Tuvieron problemas ¿Por qué? Porque les Incitaban Al pueblo Que no fueran Sinvergüenzas Que no fueran Pícaros Que fueran Santos Y perfectos La iglesia Mejor llamaba La central Y decía Cámbienos Este viejo Orejas de conejo Mándelo Para otro lugar Bien Lo sacaron Y mientras Les conseguía Iglesia La misión Ahí estuvieron De miembros Sentados Hermano El verdadero Apóstol Es aquel Que le enseña A la iglesia A no ser Enemigo De Dios Los apóstoles Jamás le dieron Rienda suelta A la gente Para pecar Jamás Y por mucho Que me citen Al apóstol Pablo Diciendo Como que Pareciera Que les está Dando rienda Suelta No, no, no No es así No es así Eso es Lo que Es ser Un verdadero Hijo de Dios Pero aquí El título De apóstol No importa Aquí lo que Importa Es el hecho De un apóstol El hecho De los Apóstoles Vamos a ponerlo De pie Esta mañana El mundo No nos va a conocer Claro El vecino No nos va a querer Hombre Porque su Evangelio Él es liberal Pero no se No se sienta triste Por eso Gócese Padre Gracias Gracias Señor Gracias Jesús Porque sabemos Que si andamos En pecado Somos tus enemigos Pero si andamos En santidad Somos amados Por ti Ayúdanos Ayúdanos A amarte Ayúdanos A bendecirte Dame fuerza Dame fortaleza Para seguir Predicando Palabra Trae más almas Trae más almas Poner espíritu De evangelización En los hermanos Para que traigan Más almas Más almas Señor Sabemos que Tú quieres Que todo el mundo Venga al arrepentimiento Pero No quieren ellos Pero pocos Serán los que Se dejarán amar Y sentir Tu amor Dios mío En el nombre De Jesús De Nazaret Padre Gracias Señor Porque tú sabes Que no estamos Insultando a nadie Estamos enseñando Tu palabra Estamos enseñando Tu verdad Padre Gracias Gracias en esta Hora Te alabamos Y te bendecimos Señor Te damos la gloria Te damos la alabanza Porque eres bueno Señor Hemos enseñado Tu palabra Permite que Al bajar de este lugar Yo guarde Yo guarde tu palabra En mi corazón Yo no te falle Mis hermanos No te fallen Todos estemos Para ti Dios Llévalos en paz Y bendición Guárdalos En el puño De tu mano Bendice a mi hijo Bendice sus manos Señor Que se libre De todo mal Para ser Amado por ti Ayuda a Rubén Ayuda al pueblo Ayuda a mi esposa A mi familia A la familia A mi esposa A todos Por el poder De la palabra Lleva en paz Y bendición A este pueblo Cuídalo Yo sé que si ellos Te aman Tú los vas a amar Los vas a cuidar Vas a caminar Con ellos Y no temerán Señor Porque tú tendrás El control Gracias Jesús Oramos por esta Ofrenda Que se recaudó Oramos Padre Por los hermanos Y hermanas Que trajeron Dienos Los bendecidos Padre bendito Porque en este tiempo Solo aquel que te ama Aporta en aquel Que le dice la verdad Dios Gracias amado Dios Amén Y amén Gracias Jesús Amén hermanos Góstense Vamos En paz y bendición Dios los guarde Hermanos Les amamos En el amor de Cristo Y queremos Que todos Lleguemos A esa Estatura Del varón Perfecto Dios me los guarde El Señor Queda en cada corazón Les esperamos mañana A las 6 de la tarde Primero Dios Si no lográsemos Estar aquí Pues ustedes Ya son guerreros Hermanos Echen guerra Echen guerra Y sigamos adelante Dios les bendiga Vayamos con Dios Dios nosيم Amén Gracias a Dios Gracias.